Mi hermano Dios ha contemplado tu sufrimiento Él ya sintió tu dolor Él te vio en las madrugadas de la noche fría Cuando tú le decías Señor respóndeme Él te vio en las madrugadas de la noche fría Cuando tú le pedías Señor respóndeme Y nunca vi un justo abandonado Un fiel lo queda desaparado Dios exalta a quien se humilla Yo sé que el lloro dura una noche entera Pero la alegría llega al amanecer del día La noche va a pasar, la prueba se termina Luego tú vas a cantar el himno de victoria Saltando a Dios pares de llorar Que es tiempo de victoria Para ser campeón y lograr bendición Hay que pasar la prueba Y nunca vi un justo abandonado Un fiel lo queda desaparado Dios exalta a quien se humilla Yo sé que el lloro dura una noche entera Pero la alegría llega al amanecer del día La noche va a pasar, la prueba se termina Luego tú vas a cantar el himno de victoria Saltando a Dios pares de llorar Que es tiempo de victoria Para ser campeón y lograr bendición Hay que pasar la prueba La noche va a pasar, la prueba se termina Luego tú vas a cantar el himno de victoria Luego tú vas a cantar el himno de victoria Saltando a Dios pares de llorar Que es tiempo de victoria Para ser campeón y lograr bendición Hay que pasar la prueba Para ser campeón y lograr bendición Hay que pasar la prueba Para ser campeón y lograr bendición Hay que pasar la prueba Mi hermano Dios ha contemplado Tu sufrimiento Mi hermano Dios ha contemplado Mi hermano Dios ha contemplado Alégrate iglesia Ya está llegando la hora Vamos a subir al cielo Junto con el Señor Regocíjate hermano Porque Cristo viene pronto Estemos preparados Para el encuentro con el Señor Jesús ya viene Jesús ya viene Viene muy pronto Viene a llevar a su pueblo Que está preparado Para el encuentro con nuestro Señor Jesús ya viene Viene muy pronto Viene a llevar a su pueblo que está preparado para el encuentro con nuestro Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver... 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 ¡Gracias por ver...